Música Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientona y no se te captura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si peca Por dejarla vivir He decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo yo sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo yo sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Yo soñar De reír De vivir Te amo yo Si te pido tu oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si te marcho con otra la tarde Por siempre vas a extrañarte mi amor Cuando me voy a casar Cuando me vaya a casar El padre dirá Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los sueños se pueden besar Ya se pueden besar Niño o niña Niño 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 Música